Bonita Radio, síguenos en newscom.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. En unidad, amor y respeto al prójimo, ahora lanzamos a la red Vía Universal con su anfitriona Gisela López. Muy buenas noches, cibernautas de Puerto Rico. Esta es Gisela López, su anfitriona del programa Vía Universal, cada miércoles alternos a las 7 de la noche. Estamos con ustedes por bonitaradio.net. En esta noche, tenemos como invitados, en la parte 2 de nuestro programa, Las Piedras, Sus Misterios, Sus Regalos, con Marisol Ríos. Buenas noches, Marisol. Muy buenas noches, muchas bendiciones. Gracias, igual a ti. Bienvenida nuevamente. Y Tommy González. Buenas noches a todos. Gracias, Tommy, por estar aquí. Estamos haciendo esta parte 2 del programa porque nos pasa algo muy curioso. Las Piedras nos dieron cátedra de su potencia y en el programa anterior, pues ellas nos dejaron el audio, gracias a Dios. Pero el video, pues ellas entendieron que con su energía se hicieron patentes y los bloquearon. Así que una prueba más de que en realidad las piedras son para respetarlas, amarlas, ver sus misterios, beneficiarnos de sus bondades, saber cómo combinarlas y potenciarlas de manera positiva, que eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y, nada, abiertos a sus regalos y a sus bondades, conociéndolas mejor, que es el propósito que tenemos en este programa, con dos expertos piedrólogos, que me lo acabo de inventar, que son Tommy y Marisol. Tommy, tú eres la parte científica. Hoy vamos a hablar de los grids y con tu habilidad habitual, que sabes transmitir muy bien, enséñanos, cuéntanos sobre los grids. Bueno, nuevamente saludos a todos. La realidad es que vamos a comenzar primero con un pequeño, breve, microscópico recuento del programa anterior. El resumen es bien sencillo. Vamos a seguir trabajando con energía. El trabajo con los cuarzos, con las piedras, con los minerales, es un trabajo de manejo de energía. Por consiguiente, ¿qué aplicaciones podemos tener con esto? Pues bien, como menciona Gisela aquí hace un momento, hoy el tópico principal va a ser el tópico de los grids. Es un concepto un poquito difícil de traducir al español, porque es bien específico de lo que vamos a estar hablando. Cuando nosotros hablamos de un grid, y tiene muchas acepciones en español, podemos usar como ejemplo la construcción de un edificio. Cuando usted construye un edificio, en ese edificio usted incluye una red eléctrica, o sea, un grid eléctrico. También usted tiene un frame o una estructura que es la que va a soportar, que es ese armazón de metal que construye el edificio, es su base. Eso también es un grid, y de ahí entonces que sea difícil el poder especificar. Cuando nosotros transponemos este concepto a los cuarzos, de lo que estamos hablando es de un arreglo de cuarzos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, viéndolo desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de que los cuarzos manejan, modifican y aclimatizan la energía del medio ambiente donde se encuentran, ese va a ser el propósito principal de lo que vamos a seguir llamando de ahora en adelante, en buen español, un grid. Sí, porque gracias a Dios nosotros tenemos el uso del Spanglish, y podemos usar el concepto y todo el mundo lo entiende. Lo puedo deletrear, es G-R-I-D, de dedo. Exacto. Ese al final sí son varios, varios grids. Eso es lo que, para que se sienta. Cuando uno utiliza un grid, el propósito primordial, y por no parecer repetitivo, es manejar energía, lo importante es, primero, ¿dónde lo vamos a colocar? Esa área donde nosotros colocamos nuestro grid, o nuestros grids en plural, es el área donde nosotros hacemos nuestra meditación. Esa es una área que tenemos que preparar específicamente para colocar estos entes que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo preparamos esa área? Pues bien, esa área la preparamos primero, la limpiamos, y la vamos a purificar. Esa limpieza o purificación se puede llevar a cabo haciendo uso de incienso. Sage es quizás el más apropiado. Salvia en español. Exacto. Gracias por el concepto en español. Yo soy la traductora del día de hoy, oficial. Sí, el hecho es que no solamente utilicemos el humo del incienso para purificar esa área, sino que también podemos utilizar envases llenos de sal. La sal, al ser un cristal, también tiene propiedades purificativas. Por eso es que cuando hablamos en el programa anterior, uno de los métodos de limpiar los cristales era haciendo uso de sal de mar, haciendo uso de envases con sal de piedra. O sea, que no solamente la sal mezclada en agua, sino que también la sal en roca es buena para eso. Se hace en esa área también invocación. Por otro lado, en un tema que quizás tratemos en un programa futuro, el sonido. Los cuencos tibetanos son un método de purificación. O sea, recuerden que en el programa anterior hablamos de que todo es energía y un tipo de energía es el sonido. Esa vibración es una vibración purificadora y usted lo ve como día a día el sonido tiene un efecto en el comportamiento humano. Cuando usted escucha música de meditación, su cuerpo no reacciona igual a cuando usted está escuchando música clásica, a cuando está escuchando música popular, los diferentes tipos de música popular. Una vez usted limpia esa área, usted purifica esa área, ya usted puede pasar entonces al siguiente paso que es crear el ambiente. Usted ambienta esa área colocando velas, colocando música, manteniendo el incienso encendido. Cuestión de que sea un área para propiciar la meditación. Una vez ya la tenemos ambientada, vamos a colocar nuestro grid. Nuestro grid nosotros lo colocamos en una mesa que sea sólida porque nosotros queremos que el producto del efecto de ese grid sea sólido en nuestra vida. O sea, si usted usa una mesa de cristal, coloque un mantel sobre esa mesa para evitar que la intención se vaya al piso a través del cristal. O sea, recuerden que todo esto comienza, como dijimos en el programa anterior, con un pensamiento, con un propósito, con una declaración. Así que ese grid usted lo va a colocar y usted va a meditar con cada una de esas piedras. Usted va a potenciar, va a, déjame ver cómo traduzco el concepto de empowerment. Va a empoderar cada uno de esos cristales de cuarzo con su propósito para lo que usted desea que ellos trabajen. En el proceso meditativo, usted va a manejar su respiración, va a utilizar la oración o el pensamiento o el escrito que usted utilice para comenzar ese proceso meditativo. Va a hacer la invocación correspondiente de acuerdo a sus creencias religiosas. Va a llamar los ángeles, va a llamar seres superiores, va a llamar sus guías, va a llamar al creador. Lo importante es que usted solicite la ayuda de esos seres superiores que están rodeándonos a nosotros constantemente y están esperando que nosotros le pidamos que nos ayuden, que nos asistan en lo que queremos conseguir. Y luego de eso, usted en el proceso meditativo va a imaginarse que usted está consiguiendo lo que usted desea. O sea, que usted ya lo tiene, que es parte de su acervo, que usted lo posee. Estos detalles, pues, son bien importantes en ese proceso. Y este proceso es cada una de las piedras o ese arreglo de piedras en conjunto. Fíjate, más adelante Marisol va a entrar en ese detalle, pero la contestación es sí. La contestación es sí a esa pregunta. ¿Qué es lo que conforma un grid? Un grid tiene unos componentes principales en términos físicos. Usted verá que los grids van a tener siempre una piedra central. Una piedra central que está relacionada con lo que deseamos conseguir, con lo que queremos conseguir. Alrededor de esa piedra central vamos a encontrar entonces unas piedras acompañantes, unas piedras que ayudan, unas piedras que por sus características van a potenciar esa piedra central para aumentar el efecto de... Son las piedras asistentes o piedras apoyo. Exacto. Que tienen un hilo conductor en potenciar y lograr lo que en conciencia hemos aplicado a la piedra central. Exacto. Un detalle bien importante es que estas piedras, este arreglo de piedras, este grid, como lo llamamos, tiene la característica de trabajar para lo que se programa. En el programa anterior vimos entonces cómo se programa un cuarzo para conseguir lo que nosotros deseamos. En este aspecto, una vez tenemos entonces esas piedras, el otro componente es el patrón. ¿Cómo las voy a colocar? El patrón no es otra cosa que en qué forma yo voy a estar colocando esas piedras. Ese patrón puede estar relacionado con geometría sagrada, con el arreglo cristalino, puede ser simbólico, o puede ser sencillamente la inspiración que le llegó a la persona que desarrolló ese grid. O sea, que en esa parte no hay ninguna fórmula para colocarlas. Sencillamente, hasta la intuición es un buen guía en este caso. Porque hay otros casos en que sí tenemos que tener cuidado y seguir las instrucciones. Por ejemplo, para refrescar un poquito, las piedras se limpian y luego se programan con intención y con instrucción. Eso es para un resumen bien, bien cortito. O sea, si no lo haces, pues entonces no pasó nada. En ese detalle tenemos entonces que ese patrón que puede ser intuitivo es bien importante. O sea, una persona sumamente sensitiva va a tener la capacidad de poder ver la relación energética, o sea, poder percibir, observar la relación energética. El que usted no pueda verla o percibirla no quiere decir que no esté actuando. Lo que quiere decir es que usted no tiene la sensitividad para poder observarla, pero ella va a tener su efecto sobre usted, sobre el ambiente que circunda a ese arreglo de piedras, a ese grid. Y finalmente, el cuarto componente, pues es precisamente la programación. O sea, esa programación que uno va a decir en voz alta con el propósito de trabajar sobre esos cuarsos, esas piedras. O sea, si entiendes, ese es el mandato. Ellas van a seguir ese mandato que tú, como es la persona que estás intencionando, pues tú eres el que le pones dirección a ese grid o a ese arreglo de piedra. Quisiera en este momento, antes de que pasáramos a explicar un poquito más los grids, vamos a una pausita corta y entonces continuamos explicando los distintos tipos de grids y cómo los vamos a utilizar para nuestro bienestar. Pronto venimos. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 10 de la tarde por bonitarradio.net. Y nuevamente aquí con Marisol Ríos y Tomy González en Las Piedras, Sus Misterios, Sus Regalos. Ahora le vamos a pasar la batuta a Marisol y ella nos va a hablar, ya que Tomy nos explicó qué son los arreglos de los grids, un grid con un propósito en particular. Y eso es precisamente lo que es un grid, un arreglo de piedras con un propósito en particular en mente, con una intención en mente. Y hablábamos en el programa pasado sobre la abundancia y la prosperidad. Y habíamos quedado en que nosotros íbamos a establecer una pequeña diferencia entre lo que es abundancia y lo que es prosperidad. Porque todo el mundo dice, yo quiero ser próspero, quiero ser abundante. Pero abundante es todo. Abundante es tener dinero, si es correcto, pero abundante es tener salud. Abundante es tener amor en nuestra vida. Tener creatividad, tenerlo todo. Calidad de tiempo. Calidad de tiempo, calidad de vida. En ese pensamiento, hace unos meses atrás, cuando estaba cerrando el año 2014, se acerca un grupo de personas y nos dicen, queremos cerrar el 2014 con un grid de prosperidad. Yo les sugiero, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un grid de abundancia. Porque abundancia, al ser todo, pues vamos a hacer este grid de abundancia. Entonces, nuestro compañero aquí nos estaba diciendo que los grids pueden venir intuitivamente a nuestra mente, a nuestro corazón. Yo lo que digo es que hay que como que sacar el niño interno a que juegue, a permitir que las cosas fluyan. En esa fluidez, digo, tiene que ser bueno, bonito y barato, el concepto de Feng Shui. Ok. Así que nos inventamos un grid, un arreglo de piedras, con piedras, lo que se llama Tombow Stones, que son las piedras rodadas, que son dentro de lo que podemos conseguir, lo más barato. Tiene que ser barato. O sea, pero no son piedras pulidas ni nada así. Son piedras pulidas. Sí, son pulidas. Sí, son las, cuando dices rodadas, son piedras pulidas, pero que son en forma pequeña. Algunas también, pues, si las podíamos conseguir en su forma sin pulir, o sea, completamente natural, también lo utilizamos. Ese es el grid de la abundancia que podemos estar viendo en pantalla, que es, está basado en una flor de la vida. ¿Por qué escogimos la flor de la vida? Primero porque es hermosísima, pero segundo, y lo más importante, es que tiene un significado espiritual bien profundo. Se dice que contiene, la flor de la vida contiene todos los patrones de la creación, tal y como emergieron, del gran vacío. Se dice que cuando tú tienes la flor de la vida, lo que es el símbolo de la flor de la vida en geometría sagrado, tus alas más rápido, los miedos se van, y nos ayuda a concentrarnos y a buscar nuestro ser superior, entre otras cosas. Así que lo más poderoso que pudimos pensar en ese niño interno allí trabajando y jugando rápido fue la flor de la vida. Y la flor de la vida coincide en muchas prácticas espirituales, así que no es casualidad tampoco. Correcto. Entonces, escogimos nuestra piedra central. ¿Cuál es nuestra piedra central? El cuarzo cristal o el cuarzo blanco. Ese cuarzo blanco, ¿por qué? En nuestra piedra central, porque desbloquea espacios donde la energía no fluye efectivamente, pero a la misma vez amplifica el efecto de las otras piedras. Así que recuerda que estábamos utilizando piedras pequeñas rodadas. Nos da claridad de mente durante la meditación que nosotros vamos a estar haciendo para activar las piedras. Pero también facilita la comunicación entre maestros, guías, ángeles, o sea, nuestros seres espirituales. Es la antena, entonces. Le podemos decir que es la batería. La batería o antena. Luego, comenzamos a colocar las piedras dentro del grid. Vamos a suponer que no lo escupo todas y que queremos tenerlos en forma circular. Puedes jugar, puedes tenerlo como tú lo desees. Entonces, colocamos la amatista. ¿Por qué la amatista? Pues la amatista atrae la salud, pero también facilita la comunicación angelical con maestros, guías, etc. También dijimos que queríamos ser abundantes. ¿Y que queremos ser abundantes en qué? En salud. Pues la amatista es la sanadora universal. Así que tenemos la presencia de la salud. Elimina el dolor físico, promueve alegría, promueve salud, como ya dijimos, y permite también reconocer vidas pasadas y trabajar en memoria celular. Eso es un tema interesantísimo que conlleva un programa completo. Que pudiera ser un programa completo. La amatista es de las multiusos. Yo le llamo. De las multiusos. Hay algunas. El citrino es otro multiuso. Vamos a escoger el citrino. Porque el citrino. Otro multiuso. Otro multiuso. El citrino lo vamos a colocar dentro de nuestro grid porque es una piedra de éxito. Y nosotros queremos éxito en nuestra vida. Si ves, estamos también como si estuviéramos con el mapa bagua del Feng Shui. Ok. Estamos más o menos siguiéndolo. Pero entonces, el citrino también nos atrae alegría. Recuerda que estamos trabajando con el citrino. Plexo solar. El plexo solar. Es amarillo. Exactamente. Alivia la depresión. Estoy aprendiendo con ustedes. Alivia la depresión. Brinda claridad mental. Ok. Que es necesaria porque cuando nosotros estamos trabajando abundancia y queremos trabajar, pues todos estos aspectos, que es lo mejor que podemos tener, es claridad mental. Pero atrae la buena fortuna. Pues todo es bienvenido. Y sobre todo de maneras inesperadas, como dijimos en nuestro programa anterior. Entonces, la cornalina. La colocamos allí, que es la orange. La colocamos allí porque es la que nos da creatividad. Pero en adición a eso, la cornalina también estabiliza las energías del hogar y ayuda a la memoria. Porque yo quiero recordar. Ok. Como quinto, tenemos la aventurina verde. ¿Por qué la aventurina verde? Porque atrae prosperidad. La aventurina es verde y como naranja también. No es verde. Es verde completo. Es verde completo. Tiene gradientes de diferentes tonos de verde dependiendo de su origen. Ok. Puede ser un tono verde oscuro como clarito, pero sigue siendo verde. Ok. Entonces, la cornalina nos trae prosperidad, pero también nos trae éxito en nuestra carrera profesional. Ok. Y queremos todos los aspectos porque queremos ser abundantes. Nos ayuda a ver el potencial de cada situación. Porque hay veces que nosotros decimos, no se nos dio la oportunidad, pero la oportunidad la tenemos de frente. Lo que no estamos viendo es el potencial de lo que tenemos de frente. Así que, todo esto nos está aclarando. Si, a veces a todos nos pasa que tenemos las soluciones aquí y no las estamos viendo. Exacto. La aventurina también se utiliza para los juegos de azar. Se dice que llevarlo en el bolsillo derecho. Cuando vamos al casino. Cuando van al casino. Ok. El ojo de tigre que es conocidísimo. Sixto, ya sabemos que vamos a llevar si vamos al casino. El ojo de tigre que es conocidísimo porque es la favorita. Nos da prosperidad, pero en el área de dinero ya. Ya estamos llegando al área material. Pero esa también como está ligada al plexo solar, nos desarrolla en empoderamiento. Así que si vemos una oportunidad y está de frente, está clara. Allí vamos. Allí vamos. Ok. El cuarzo rosado. Otro de los multiusos. Otro de los multiusos que estábamos hablando ahorita. No solamente es amor, sino que nos da balance en todas las direcciones. Y yo te estaba mencionando ahorita que si yo fuera a colocar sobre Puerto Rico un cuarzo, si yo pudiera tener ese poder, sería el cuarzo rosado. Porque el cuarzo rosado abre el chakra del corazón en todas las formas de amor. Y yo entiendo que cuando tú trabajas desde el corazón, desde el amor, todo es diferente. Elimina las memorias doloroso. Y cuando a veces nosotros contestamos, como dicen por allí. En automático. En automático. En automático. Es porque estamos contestando con esas memorias dolorosas que también están en nuestras células. En el cuerpo del dolor. Exactamente. Así que nos ayuda a eliminar esas memorias dolorosas. Ayuda a abrirnos a otras personas. Bueno, a veces decimos, yo no puedo confiar en las personas. Pues nos ayuda a ver las personas como son, a verlas en amor. Y el potencial de cada uno. Y el potencial de cada uno. Y estimula la apreciación de todas las cosas. Así que, si pudiera colocar sobre Puerto Rico. Estaban buscando esa. ¿Cuál era la que iba en la cúpula? Pues la cúpula, yo escogería cuarzo rosado. Vamos a tener que trabajar bastante. Entonces, ¿qué otra cosa colocamos dentro de este grid? Lo que se llama Mukite. No sé. Es así que no sé la traducción en español. Mukite. Es M-O-O-K-A-I-T-E. Esa la escogimos porque es una piedra que nos mantiene en el aquí y en el ahora. Y es bien importante que nosotros veamos en tiempo presente lo que tenemos de frente. Porque siempre estamos pensando en lo que pasó. Lo que pasó, ya pasó. O sea, si trato de agarrarlo, no puedo porque acaba de pasar ese segundo. Sin embargo, si nos mantenemos en el presente, trabajamos en nuestro presente, estaríamos trabajando lo que va a ser nuestro futuro. Pero si estamos pendientes a qué es lo que va a pasar dentro de uno o dos días, dentro de un año, no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que podemos hacer con lo que tenemos en tiempo presente. Así que eso fue el arreglo de piedras que escogimos, tal y como está en esa laminilla. Y le llamamos el grid de la abundancia. O sea, que ustedes lo crearon. Esto no estaba hecho. Todo el concepto desde el fundamento que es la flor de la vida, hasta cuál iba a ser el arreglo para potenciar ese propósito. Un trabajo hermoso. Es hermosísimo. Pero como te dije anteriormente, todo el mundo lo puede hacer. Sencillamente es dejar que ese niño interno salga, que ese amor que llevas dentro salga, y preguntarte qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, cuál es mi intención. Y esa, tan pronto tú piensas, esta es mi intención, las piedras, todos, tus guías, tus maestros, tus ángeles, van a llegar y van a guiarte hacia dónde, el arreglo que tú puedas hacer. Pero comentábamos también, y quiero hacer un pequeño paréntesis, que tenemos que también tener cuidado cómo colocamos qué. Porque por eso estamos divulgando. El conocimiento te empodera y te permite esa creatividad, pero tienes que también tener unos conceptos. Por ejemplo, no es conveniente poner una turmalina y un cuarzo cristal al lado de una computadora. Pones la turmalina y estamos bien. Pero si la pones con la batería o la antena que potencia, que es el cuarzo cristal, pues entonces estamos amplificando las ondas no beneficiosas que emite una computadora. Así que este conocimiento no, o sea, tenemos que saber también un poquito cómo hacemos ese sancocho. Sí, cuando dejas el niño interno, ¿verdad?, en trabajar, es bien importante algo. Los grids no los vamos a colocar cerca de computadora, ni nada que sea electromagnético. Así que cualquier cosita que se nos ocurra va a estar a salvo, va a estar safe. Pero en cuanto a la turmalina y el cuarzo blanco, no es una buena mezcla cuando lo estamos colocando cerca de la computadora. Y tampoco dice que los grids no deben ir en una habitación de dormir, que se utiliza para dormir. No, porque estás activado todo el tiempo. Y no vas a poder descansar. No, tiene que ser un sitio sagrado, un cuarto sagrado, un área sagrada que haya destinado para esto. Porque hay personas que tienen su altar en su cuarto. Y por eso es que también hay que hacer la salvedad. No, debe ser fuera del cuarto. No vas a poder dormir bien. Vas a estar activado. Así que esos detallitos, por eso es bueno este proceso educativo que nos beneficia a todos. A nuestros radioescuchas o nuestros cibernautas, le pido que nos den un momentito, una pausita, porque vamos a regresar en unos minutitos. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y nuevamente con Marisol Ríos y Tommy González que nos están acompañando en el día de hoy, nuestros expertos en piedras. Y Tommy, nos ibas a comentar algo de uno de los grids. Sí, un detalle que no debemos perder de vista, que lo dijimos al principio del programa, es el hecho de que el grid hay que activarlo. Si podemos poner nuevamente en pantalla la imagen del grid. Si se fijan, en una de las esquinas del grid hay una punta de cuarzo cristalino. Esa punta de cuarzo cristalino es la que se va a estar utilizando para activar cada una de las piedras que se encuentra en el arreglo, en el grid. Como una varita. Exacto. Esa varita se toma en las manos y se va a mover a favor de la rotación de las manecillas del reloj sobre cada uno de los componentes del grid. Y esto va a pasar con todos los grids. Y es la forma de activarlo. Uno va a estar trabajando con el propósito de cada uno de los componentes de ese grid, usando la varita a favor de las manecillas del reloj, hasta que uno sienta algo diferente. Hay personas que sienten una vibración. Hay personas que sienten un cambio en temperatura. Hay otras que oyen sonido. Hay otras que sienten repulsión o atracción. Es una sensación diferente que le va a indicar a usted que ese cuarzo ya está activado y programado para trabajar con lo que usted desea. El otro punto importante es que si hacen referencia a lo que ya se mencionó, se van a dar cuenta de que estamos respaldando lo que dijimos al principio del programa. Cada una de las componentes del grid tiene un propósito y una relación con esa piedra central. Así que estas piedras periferales van a estar acompañando, amplificando y dando un propósito a esa piedra central que está representando el foco intenso de energía para modificar el medio ambiente donde lo estamos colocando con el propósito que nosotros deseamos. O sea, esto es un teamwork de piedras. Exacto. Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo de piedras. Y entonces, y Marisol nos vas a presentar entonces el próximo grid. El que todo el mundo está esperando. Que no, el del cuarzo rosita del amor. No, primero te voy a presentar la parte de la prosperidad monetaria. Ah, ok, ok. ¿Y la parte de...? Sí, en Puerto Rico ese les va a interesar mucho. Muchísimo. Básicamente, podríamos decir que es lo mismo por el que tienen en pantalla. Si ven, tienen una punta que no está completa porque es grandísima, de cuarzo blanco. Nuevamente, nuestro generador, porque recuerden que ese va a ser nuestra batería. En este caso, este en particular tiene seis lados que se encuentran en la punta, en la parte de arriba. Y eso es lo que se llama un generador, que se puede describir que es como una batería. En este caso en particular, un generador es bien escaso. Parecería como un obelisco si se para, porque tiene la punta como tipo obelisco. Sí, pero tiene que ser natural, no hecho. Ah, ok. Y son los que se encuentran perfectamente en la parte de arriba, en la punta. Ah, ok. Con seis lados. Perfectamente encontrados en la parte. Si no lo encuentras, acuérdate que la intención es suficiente y cualquier punta que pueda parar en el centro hace su función, porque todo es intención. Ok. Entonces, los pequeños cuarsos que ves, que son otras puntas que están señalando a los cuarsos o piedras que están alrededor de la batería central, vamos a comenzar con el corazón verde. Esas puntas lo están señalando y lo que estamos diciendo es que estamos dirigiendo la energía de la batería a estos otros componentes. Entonces, el corazón es de la aventurina verde y en este caso lo estamos colocando allí porque queremos prosperidad y éxito en la carrera profesional. Ok. ¿Tiene que ser un corazón? No, sencillamente una piedra de aventurina verde. En este caso nosotros escogimos un corazón. La matista. ¿Por qué? Porque elimina los bloqueos de issues de dinero. Ok. El citrino, que es la amarilla, porque atrae la buena fortuna de maneras inesperadas, como dijimos anteriormente. El ojo de tigre, que en este caso escogimos una esfera, porque atrae prosperidad en forma de dinero. Y el agata musgo, que es nuestro componente diferente en este grid, porque asisten a encontrar el tesoro escondido. Y eso yo no sé si te suena que hay mucha gente que está por allí diciendo, es que quiero buscar mi tesoro escondido porque no lo encuentro. Se me está escondiendo. Pues para que no se te esconda más, agata musgo. Y hasta pudiera, ese tesoro escondido pudiera ser un talento que tal vez ni sabes que tienes. Gracias. Ah, me adelanté. Gracias. Ya estoy psíquica con las piedras también. Gracias, porque en nuestro programa pasado dijimos que hay muchas personas que andan por allí, es que no me llega el dinero. Pero entonces le llegan demasiadas ideas a la cabeza y se quedan pensando, ay, eso está bueno, otro lo podría hacer. ¿Y tú qué? ¿Dónde está la parte tuya de querer salir hacia adelante? Y eso es bien importante con las piedras, porque las piedras te dan mucha, pero mucha creatividad, muchos pensamientos. Y esos pensamientos hay que mirarlos. O sea, y también una piedra que potenciara eso, pues es el agata musgo que te dice, esta es la idea y ponla en acción. Y la forma de nosotros demostrar que realmente deseamos algo es con nuestra acción. O sea, las cosas no van a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo y van a ocurrir. No van a ocurrir a menos que uno tenga la voluntad y que realmente uno haya solicitado algo que verdaderamente desea. Y cuando tú lo deseas, tú trabajas para eso. Por eso decimos entonces que todo comienza con esa energía inicial, que es el pensamiento. Si el pensamiento es el correcto, el universo va a conspirar para que las cosas que suceden en el medio ambiente nos guíen en la dirección que deseamos. Y eso se oye bonito. Y es la realidad. Cien por ciento. Los angelólogos dicen eso también. Ni siquiera los ángeles te ayudan si tú no lo pides. Y tienes que demostrar, yo quiero eso, porque si no, ¿cómo va a llegar? Y a veces hasta verbalizarlo, no simplemente acá en la mente, sino acciones y verbalizaciones para tú atraer lo que tú deseas. Somos bien poderosos, lo que pasa es que no lo sabemos. Lo tenemos que reconocer más. Esa es la parte. Yo creo que tenemos que reconocer más en nosotros mismos que somos bien poderosos. Y que según nos han enseñado, el cielo es el límite. Así mismo. Así que nos vemos en Hollywood. Ya esta es la primera semilla. Similarmente, no está ahí en la ilustración, pero usted va a utilizar una varita de cuarzo cristalino para activar cada uno de los componentes del arreglo. O sea, que parte de siempre, de todos los gritos, va a ser un cuarzo cristalino, preferiblemente, no siempre. Preferiblemente cuarzo cristalino, pero dejando que el niño interno juegue. Hay veces que escogemos, o de aventurina, hour light, cuarzo rosado, estromatolite, que vamos a hablar de eso dentro de un ratito. Pero, o sea, dejamos que el niño juegue. Pero si estás inseguro, cuarzo blanco. Que siempre vas a ir a la segura. Vas a ir a la segura. Entonces, vamos a hablar entonces un poquito más del amor. Porque hay gente por allí que me dice, es que yo quiero atraer el amor a mi vida. ¿Cómo los cuarsos te pueden ayudar? Recuerda que estamos hablando de una intención y de atraer lo que nosotros deseamos. Y como dice Tommy, no irnos por la número uno, sino irnos directamente por el autopista. Para irnos por el autopista, vamos a ver ahora una lámina que contiene un infinito. Con un corazón. Hay unas puntas de cuarzo blanco que se interconectan con piedras de cuarzo rosado. Esto lo que significa es amor infinito, amor incondicional, atrayéndolo a tu vida. Pero mira que hay unas puntas que salen del corazón y se van interconectando con los cuarzos rosados. Y sale del corazón de la otra forma y vuelve y entra como si fuera un infinito y regresa. Y recuerda que en este caso, tú recibes amor, pero tú también tienes que dar amor. O sea, que esto es una sinergia de dos lados. Como siempre debe haber para dar y recibir es una misma cosa. No puede haber balance y continuidad en un amor donde no hay esa sinergia. Sí, correcto. Este grite en particular. Me encanta esa forma. Esta forma en particular, este grite en particular, es uno que se utiliza muchísimo y está en la red de internet del libro de los cristales de los ángeles. Hermosísimo. Es hermosísimo. Entonces, vamos a ver ahora otro grite que tiene una esfera de cuarzo rosado en el centro. Nuevamente con nuestras puntas de cuarzo blanco y están señalando a unos corazones. Ok. Vamos a interpretar este grite. Muy bien. Este grite en particular, sabemos que las esferas envían energía a todas direcciones. Y también es un círculo, un continuo. También. Entonces, estamos enviando energía del centro de nuestra piedra central hacia los corazones de cuarzo rosado. Entonces, ¿qué tal si le ponemos nombre a este cuarzo rosado y le decimos amor incondicional, amistad, amor en familia y amor por Puerto Rico? Excelente. Todos los amores. Si notas los arreglos que hemos hecho hasta ahora, es con una intención particular en mente. Entonces, decimos, si yo quiero enviar amor a todos mis amores, este sería un grite en particular que podríamos utilizar. Y es sencillo. Exacto. Y puedes poner cuántos corazones o piedras alrededor que tú. Exactamente. Como tú quieras. Como podrías colocar uno solo. Esa te lo dejo a tu niño interno. Tú tuviste una invitada especial hace unas semanas atrás aproximadamente. Sí. Un mes. Que fue Marilyn Vega. Ajá. Con Marilyn, una gran amiga también, conocedora en Puerto Rico de lo que son los registros akashicos. Una autoridad para mí, en los registros akashicos. Pues en nuestro regreso me gustaría entrar a algo que ella nos pidió que creáramos. Es un grid para la lectura de los registros akashicos. Ok. Y me gustaría que entráramos un momentito allí para que lo conociéramos y también abundar un poco sobre esta parte de los registros akashicos. Para, o sea, tú vas a dar un poquito de background, esa fue una de los programas anteriores donde estábamos hablando, los registros akashicos son esta gran computadora, si la podemos llamar de alguna forma, está en ningún lugar, pero está en el Ether, todo lo que está ocurriendo de vidas pasadas, presentes y futuras, está dentro de ese gran almacén de datos. De datos, como lo llamamos el libro de la vida. El libro de la vida tiene muchas formas de llamarse. Y a través de las piedras se ha hablado aquí implícitamente que podemos conectarnos con reinos superiores, con ángeles, con nuestro ser superior, como quiera que se le llame Dios o en tu corazón con la energía universal. No importa cómo lo llames, aquí siempre se acepta todo eso. Y entonces hay también un arreglo de piedras que te va a ayudar a conectarte, que a muchas personas les gusta conectarse con sus vidas pasadas para poder entender su vida presente. Y entonces hay un grid también que hay unas piedras específicas que te van a ayudar a conectarte con ese libro de la vida, no árbol de la vida. ¿Cuál es ese? Cuéntame. Marilín nos llama, nos dice, tengo esta idea de comenzar en Puerto Rico a dar los talleres para que cada persona pueda leer sus propios registros Akashicom. A algunas personas se les hace fácil, a otras personas conlleva un poco de más tiempo, porque nada es difícil, conlleva un poco de más tiempo. Y me dice, podrías ver si tus guías te pueden ayudar a hacer un arreglo de piedras que nos puedan ayudar con las personas para que vayan más rapidito y también puedan encontrar los datos más certeros, concentrarse más, etc. Consultamos esto, nos sentamos y sale lo que nosotros llamamos el grid para la lectura de los registros Akashicom. Ese grid está perfectamente conectado con algo que Marilín explica en sus talleres, cuál es el camino que vamos a recorrer en nuestro viaje que comienza desde el corazón, en un recorrido con nuestros maestros, nuestros guías, donde nos encontramos con un ángel que es el que nos lleva hacia estas puertas donde se encuentran los registros Akashicom y donde pedimos el permiso para entrar y nos encontramos con unos guías dentro. En nuestro propio libro. Es de nuestro propio libro. Bien importante que es nuestro propio libro lo que me has traído. Y con eso en particular, nosotros creamos el grid, que no es otra cosa que un espiral. En este caso, nosotros comenzamos con el cuarzo ahumado porque escogimos porque este, por su propiedad de anclaje. Entonces, recuerda que estamos yendo desde lo que es la tierra hacia lo que es el universo. Entonces, en ese caminar, comenzamos con el cuarzo ahumado, anclándonos y estimulando los cristales que también existen en nuestro cuerpo que están en alta frecuencia. Después de comenzar ese viaje o ese caminar, como yo lo llamo por ese espiral, colocamos entonces la madera petrificada. Para hacer madera petrificada, tú sabes que tienes que haber pasado por un proceso de millones de años. Por lo tanto, contiene la conexión de lo que es el pasado de esos millones de años. Ancestros, ancestros, ancestros. Entonces, de allí estabiliza las emociones. Recuerda que vamos a ir como en un ascenso, correcto, y vamos a ir dejando lo que es como nuestra parte física para ir en ese ascenso, que es un ascenso más espiritual. Así que necesitamos que nos sirva también de anclaje, pero nos ayuda a balancear esas emociones y a comenzar ya el proceso de una parte más espiritual. Nos ayuda con la conexión al pasado porque nos ayuda en la regresión de vidas pasadas. Entonces, el ámbar nos brinda una energía bien suave, bien calmada, bien brillante. Es como comenzar lo que siempre te digo, de que ese niño interno comience a trabajar con nosotros. Ok. Y entonces, ¿ahí vamos terminando con el ámbar o hay otra piedra que termina? No, terminamos hasta con el apofilite en el centro. Ok. Vamos en ese camino. El ámbar es como si estuviéramos más o menos cerca de la mitad del camino. Es bien importante dejar que el niño juegue. Nosotros le decimos de esta forma porque eres el que nos va a llevar a esas vidas pasadas. Sí, entonces con esta espiral llegamos a conectarnos cuando llegamos al tope. Exactamente. Nos ayudó a llegar a conectarnos con nuestra historia personal. Es correcto. Este tema es apasionante. Pudiéramos tener varios programas y todos van a ser interesantes y todos nos van a traer aprendizaje y nos van a traer bienestar. Así que les agradezco enormemente este despliegue de información del corazón y práctica a la vez porque tiene las dos partes y ambas son maravillosas. Así que gracias Tommy, gracias Marisol. Gracias a ustedes. Otro día preparamos otro maravilloso programa y vamos a ver si construimos esa cúpula. Sí. Así que muy buenas noches a todos nuestros cibernautas. Gracias por habernos acompañado. Muchas bendiciones. Hermoso viaje. Gracias por recibirnos. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo.